Bueno, ¿qué pasó con la primera línea? La primera línea está amenazando, ahí soterradamente, con revelar quiénes fueron los que apoyaron el paro indefinido que hubo en Colombia, que encareció las cosas, que dejó a mucha gente sin comida, que destruyó parcialmente muchas ciudades. Díganos esos de primera línea en qué andan. Apareció un video en las redes sociales de Alia Simona, una de las personas que ha comandado la primera línea, recuerden ustedes, fue la que entró a la Catedral Primada de Colombia con otro grupo de encapuchados a irrumpir en un servicio. Y esta señora, que aparece siempre en capucha, salió a tirar varias puchas. La primera fue a tratar de aclararle al país qué era primera línea. Y la presenta, por supuesto, como los grandes salvadores. Ella dice que primera línea son un grupo de jóvenes que salían a las calles a proteger a los ciudadanos. ¿Qué tal el nivel de cinismo? Cuando lo que hacían era, en medio del ataque a la fuerza pública, bloquear los sistemas de transporte. Y vimos cómo gente muy humilde tenía que caminar horas y horas para llegar a su casa. Pero fue más allá. Le dijo un par de cosas al pacto histórico y al presidente Gustavo Petro. Escuchemos qué bueno que dijo. Todo este discurso de que hacemos parte de guerrillas, de que fuimos financiados, de que desestabilizamos la democracia, le sirve para mantener en este momento a 300 jóvenes en la cárcel. Siento que hay un poco de populismo por parte uno del presidente que debe ser un poco más cuidadoso con las declaraciones que da en medios de comunicación. Si el gobierno nacional va a cumplir una promesa, que lo haga realidad, pero no que lance declaraciones públicas en las que ilusionan a las familias, porque muchas familias estaban esperando pasar el año nuevo con sus seres queridos que están encarcelados. Y en este momento todavía siguen tras las rejas y no tenemos una respuesta clara. De otro lado también sería bueno hacer una pregunta y es aquellos congresistas, por no lanzar ningún nombre, que se lanzaron a favor del paro nacional, que se lanzaron como las caras un poco juveniles y como las caras también que estaban asumiendo la vocería del paro nacional que está pasando. ¿Se les olvidó por qué subieron? ¿Se les olvidó qué era lo que debían apoyar? ¿Les está recordando quiénes apoyaron y quiénes fueron los que ganaron? Ahí tácitamente les dice, pórtense bien o yo cuento quiénes fueron, ¿no? Sí, señor. Bueno, muy bien. Esa pues es la situación. El mensaje del presidente Gustavo Petro y del ministro de Justicia en estos casi seis meses de gobierno es delinquir FAC. Primero quieren que salgan los de la primera línea que cometieron actos contra la población civil, contra los indefensos. Luego quieren que salgan los voceros de paz de las bandas criminales. Pero también vuelven a negociar con los que le hicieron conejo al proceso de paz. Y ahora la propuesta del ministro de excarcelar para acabar con el hacinamiento en las cárceles. Los que están en las cárceles afectaron a muchos colombianos de a pie, a muchos bogotanos. Hirieron, mataron, robaron los celulares. Tienen temas de narcotráfico, voluntario, extorsiones. Y esos son los que van a salir a las calles. ¿Van a trabajar en dónde? Cuando el desempleo va aumentando en Colombia. ¿Qué es lo que hay detrás de estas propuestas? Este es el verdadero pacto de la pelota, lo que estamos viendo. Lo que está promoviendo el presidente Gustavo Petro es que cada vez más los colombianos acudan a tener la justicia por mano propia. Y eso, presidente, es supremamente peligroso. Necesitamos es hacer una reingeniería en el INPEC, que haya cárceles y unas cárceles que socialicen. Porque lo que estamos viendo es que desde las cárceles están extorsionando los que tienen casa por cárcel y brazalete están cometiendo delitos en las calles. Entonces, revisen la propuesta, escuchen al pueblo colombiano. Ustedes van a sacar a los que les pagan un millón a que protesten y rodeen esas propuestas y el resto de colombianos queden. Vemos un gobierno nacional en contravía de lo que pide la ciudadanía. Quiere sacar bandidos, delincuentes a la calle. Y peor aún, vemos hoy un presidente burlarse de los colombianos con un trino diciendo que él no ha hablado de nada de hidrocarburos, que no se ha dicho nada, que dónde sacan semejante mentira. De verdad que hoy lo que tenemos de presidente no es lo que queremos los colombianos. Hoy esas mayorías, que fueron pocas, estoy convencido que no las tiene el presidente Gustavo Petro, en tan solo cinco meses acabó con Colombia y no nos podemos quedar callados. Muchas gracias, presidente.